Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Daniel López, voy a presentar un trabajo que hemos estado desarrollando en el 2016. Este es un trabajo que representa una arista, unos resultados de un trabajo mucho más grande que viene de la comparación de dos universidades, tratando de integrar aproximación de aprendizaje y uso de plataformas digitales. En este caso particular voy a presentar uno de los resultados que es analizar la influencia de los comportamientos de los estudiantes con sus plataformas virtuales y la aproximación al aprendizaje y tratar de, en este caso, entender cómo este impacto tiene explicación en el rendimiento académico. Inicialmente este trabajo volví a presentar a Sergio Sely, sin embargo él no pudo presentar, así que yo soy el segundo autor y que vengo en representación de aquello. Así que le mando saludos a Sergio Sely. Este es el outline de la presentación. Voy a presentar el grupo, es bueno. Voy a hablar un poco del primer año de Ingeniería, ya se ha hablado harto de la conferencia de qué ocurre en los primeros años de Ingeniería. Después voy a hablar un poco de Learning Analytics y la teoría del aprendizaje, que es algo que ha estado presente desde el 2016 aproximadamente. Después voy a hablar del contexto, en este caso el contexto va a ser qué plataforma digital utiliza los estudiantes en la Universidad de Chile. Voy a hablar después de cuáles son las fuentes de los datos, cómo se procesaron y voy a mostrar hartas visualizaciones. Después voy a mostrar, voy a explicar qué análisis hicimos, qué fue un support vector de derechos. El resultado, pues conclusión. Ok, este es el grupo en el cual participamos, es bien interdisciplinario. Está Carlos González, doctorado en educación, él es sociólogo. Ahí está Sergio Sely, para los que no lo conocen. El ingeniero hizo un doctorado en educación, Carolina Guzmán, ella es doctorado en educación y ella se encarga en este caso de analizar las consideraciones éticas que subyacen la investigación en Learning Analytics. Está Maxinero Montenegro, él tiene doble grado en doctorado, un doctorado en física y educación. Entonces, digamos que está como Learning Analytics, está en el espacio medio entre las teorías de educación y los análisis de datos, etc. Estoy yo, yo soy físico y ahora estoy haciendo un doctorado en educación. Yo me encargo de procesar los datos, de recolectarlos, analizarlos y visualizarlos. Javier Silva, él es el astrofísico, está estudiando en maquita de astrofísica y él se encarga de desarrollar los algoritmos de Machine Learning, que es lo que voy a presentar ahora, y finalmente está Mario, el ingeniero industrial, y está trabajando con sistemas recomendadores. Entonces, aquí en verdad estamos haciendo varias investigaciones y como digo, esta es una de las tantas investigaciones que estamos haciendo. Ok, entonces, la introducción. Ya bien sabemos que las investigaciones en rendimiento académico se han enfocado, en los primarios de ingeniería, en tasas de retención o dropout, ¿cierto? Y hay fuerte evidencia de que las características individuales de los estudiantes tienen bastante impacto en el rendimiento académico, género, raza, antecedentes socioeconómicos, etc. En el caso particular de la ingeniería o carrera asociada al área STEM, hay fuerte evidencia también de que el rendimiento académico del primer año tiene un gran impacto en la persistencia de estos estudiantes y también hay otras investigaciones que dan cuenta de que la autoeficacia o la aproximación al aprendizaje están fuertemente, moldean fuertemente como los estudiantes al final estudian y aprenden en sus primeros años de la universidad. Ahora bien, en el siglo, al principio del siglo XXI, ha habido un crecimiento exponencial, digámoslo, del uso de las plataformas digitales y de diferentes fuentes. Una de ellas son los Learning Manager Systems, la otra son las fuentes de bibliotecas digitales o herramientas de administración. Entonces, a partir del 2000, 2005, por ahí, han aparecido disciplinas que han tratado de integrar estos datos en los contextos vocacionales. Por ahí está Educational Data Mining y por el 2010, 2011, 2009, por ahí, apareció o surgió Learning Analytics tratando de integrar todas las teorías de aprendizaje en estas interacciones con las plataformas digitales. Ahora bien, han habido críticas con respecto a cómo Learning Analytics desarrolla estas investigaciones utilizando estos datos de tecnología y hay una crítica que no refiere justamente al aprendizaje, sino que solamente se referiría a qué hacen los estudiantes con los clics, ¿cierto? Y para, más o menos, tratar de darle relevancia o sustentar por qué Learning Analytics es importante, se ha comentado en la literatura que el Learning Analytics debería ocupar el espacio medio entre las teorías del aprendizaje con las tecnologías. y hay un trabajo de Ellis que da cuenta de cómo estas aproximaciones al aprendizaje son buenos o lo pueden entender cómo los estudiantes, al final, significan estas interacciones con los usos de las plataformas digitales. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar acá en cómo estas intenciones al aprendizaje se materializan en acciones que hacen los estudiantes con estas plataformas digitales y cómo eso tiene impacto en el rendimiento académico, o se materializan, ¿verdad?, en el rendimiento académico. Entonces, voy a hablar de un cuestionario que nosotros creamos acá en el contexto chileno, que pasamos del Learn al Learn Plus. Básicamente, el cuestionario Learn combina dos visiones, digamos, dos teorías. Una son la aproximación al aprendizaje, ¿cierto?, y la otra son la experiencia de enseñanza y aprendizaje. Son dos contextos. Y surge ahí el cuestionario Learn, que se enfoca más o menos en un contexto británico, sí, y danés. Y nosotros tratamos de incorporar variables contextuales de Latinoamérica. Creamos el cuestionario Learn Plus, que lo validamos. Hubo tres pilotajes, está validado. E incorporamos, como bien dije, variables contextuales, como por ejemplo, soporte familiar, la localización del estudiante, etc. Estas son las dimensiones que nosotros logramos validar en nuestro cuestionario. Mide varias dimensiones. Y nos vamos a enfocar en los enfoques de aprendizaje. Y como bien sabemos, hay tres características. Emergen muchos más, pero estos son los que nosotros utilizamos. Están los contextos de aprendizaje, los fuentes de soporte. El contexto chileno, que ahí está. Localización, soporte familiar y actividades culturales. Está la dimensión e-learning, que trata de dar cuenta de cómo los estudiantes interactúan con sus plataformas digitales. Y nosotros incorporamos e-learning informal, que son cómo los estudiantes interactúan con WhatsApp, Facebook, etc. Estas son escalas líquidas, así que se le hacen preguntas perceptivas al estudiante. Ok. Entonces voy a hablar un poco ahora del contexto. Nosotros, la Universidad de Chile trabaja con, nosotros estamos enfocados en primer año, estudiantes de primer año de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Una universidad con altísima selección. El puntaje de corte es de 30, eso significa que los estudiantes que van ahí están sobre el 98% del percentil del puntaje de MSU. Entonces es una universidad de mucha selección. Y este es el LMS con el cual interactúan los estudiantes, desarrollado por la Universidad de Chile en el 90. Es un LMS bastante intuitivo, a mí me gusta harto. Y se arma una dinámica bien interesante en torno a este LMS. Entonces, básicamente cómo funciona esta plataforma, funciona en base a módulos, material docente, material de alumno, etc. Y cada módulo refiere, en cada módulo hay ciertas operaciones en las cuales los estudiantes pueden interactuar. Por ejemplo, material docente, los estudiantes pueden descargar el material, pueden ver detalles, etc. Y el material de alumno ellos pueden subir. Existe un foro, que el foro digamos que es lo más usado en este LMS. Digamos que es como una plataforma social, académica, de una cierta forma, ¿sí? Ok, ahora voy a hablar de cuáles son las fuentes de los datos que nosotros recolectamos. Son varias. Las primeras son el pre-college, antecedente, the background del estudiante, género, de qué colegio viene, su puntaje PSU, etc. Después nosotros recolectamos el rendimiento académico a lo largo del primer año, ¿sí? Entonces ahí recolectamos sus notas, los créditos que ellos aprobaron, los créditos que reprobaron, etc. Tenemos las interacciones con su LMS, que ahí voy a explicar más o menos qué métrica nosotros levantamos a partir de las interacciones con un curso. Y finalmente vamos a tener variables auto-reportadas por los estudiantes que vienen justamente de este cuestionario en plaza. Ok, entonces esta es la data. La data viene de los estudiantes, como bien dije, del 2017, la cohorte del 2017. En el primer semestre tenemos 1.090 estudiantes. Ahí hay estudiantes que están en segundo año y que reprobaron los cursos, etc. En el segundo semestre tenemos una muestra de 871. Sin embargo, el que determina la muestra final, el cuestionario en plaza, fue opcional el contestarlo. Entonces la muestra se bajó considerablemente. Y la muestra final que tenemos, con la que vamos a trabajar final, son 296 estudiantes. El 67 son hombres y el 33% son mujeres. Cabe decir que este porcentaje en los últimos 7 años, o los últimos 6, 7, 10 años, aumentó considerablemente. Hasta el 2008 había un porcentaje cercano al 10% de mujeres. Entonces había un crecimiento en cuanto a las mujeres que han ingresado a la Facultad de Ingeniería. Este es el dataset. Tenemos el bias, sí. Tenemos una sobreestimación de las mujeres que contestaron el LearnPlus. Hay alrededor de un 5 o 6% adicional. Y de los colegios públicos, sí. Hay una sobrerepresentación también. Y creemos que se debe a que la Facultad de Ingeniería tiene una cultura de los liceos emblemáticos. Entonces, ellos son bien motivados con contestar o acceder a todo lo que ofrece la universidad. Entonces, creemos que se debe a ese factor, sí. Los demás variables, vemos que no hay tantos bias en representación con la data completa. Con las variables continuas o de background y académica, tenemos un par de sesgos con las notas del primer semestre, sí. Entonces, los resultados que voy a presentar ahora pueden estar sesgados con respecto a la estimación que estamos haciendo con respecto a la población. Ok, entonces ahora voy a hablar un poco qué hacemos nosotros con estos logs que se generan a partir de las interacciones con un curso. Para ello, nosotros hicimos varias cosas. Generamos varias métricas. Y en particular, generamos categorías. Y estas categorías las creamos nosotros, que son contenido académico, contenido administrativo, leer comentarios, escribir comentarios y test. Estas categorías las generamos para después hacer las comparaciones con otros LMS que provienen de otra universidad. Entonces, estas variables nos permiten poder comparar actividades que sean comparables, efectivamente. Entonces, como podemos ver, la mayor actividad que ocurre a lo largo del año con respecto al LMS es básicamente leer comentarios. Y esto se debe a que hay una cultura en ingeniería de acceder al foro, de interactuar socialmente en esta red virtual. Entonces, los estudiantes, de hecho, los foros se llenan, hay mayor actividad en el foro de ingeniería que en el foro de la Universidad de Chile, en el institucional. Entonces, ingeniería tiene una buena cultura de uso de LMS. Fue la primera vez que se implementó en ingeniería, entonces saben muy bien cómo interactuar con ellos. Y la otra categoría que aparece bastante en el segundo semestre, sobre todo, es la categoría test, que son estos pools que tienen que responder los estudiantes en los cursos. Sin embargo, en este estudio nos vamos a incorporar la variable test, porque tiene bastante variabilidad y no nos aporta mucho en el estudio. Y la línea, bueno, la línea segmentada representa el fin del primer semestre y el principio del segundo semestre. Ahora, para tratar de entender de mejor manera cómo el estudiante interactúa con esta plataforma, nosotros generamos estimadores, patrones de cómo los estudiantes interactúan a lo largo del semestre. Y para ello generamos diferentes estadísticos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tomamos las cuentas de los estudiantes por semana, contamos las actividades semanales, ¿sí? Y tenemos una distribución semestral, digámoslo. Y aquí uno puede generar varios estadísticos, o varios estimadores, digámoslo. Lo más básico es el promedio, el SKUNES, la versión estándar. Y estos de acá son estimadores de, digamos, los de entropía. El centro de masa, que va entre menos uno y uno. Centro de masa igual a cero significa que las actividades del semestre, del MS, se pueden concentrar en la mitad del semestre. La razón de participación, que da cuenta del número de semanas efectivas en las cuales el estudiante interactúa a lo largo del semestre. ¿Qué significa esto? Que si los estudiantes tienen una razón de participación igual a uno, significa que tienen una distribución cuadrada. O sea, en todas las semanas se conectó o interactuó de la misma manera. Es el caso utópico. Es muy raro que un estudiante tenga una distribución cuadrada, pero es el caso extremo. Y una razón de participación igual a cero significa que el estudiante no tuvo ninguna interacción. Mientras más cercana a cero, significa que las interacciones se pueden concentrar en solamente una semana. Como un poco para aquí, aquí están los dos casos más extremos. La razón de participación para el caso de arriba es 0.7. Eso significa que alrededor tiene 19 semanas efectivas de uso del MS. En cambio, el de abajo tiene una razón de participación cercana a cero. Eso significa que se puede concentrar la actividad en una semana. Como vamos a ver aquí, este pic de acá es el que efectivamente uno puede decir que se conectó una semana. Y esta razón de participación trata de nivelar el cero. O sea, el cero no es con respecto a las cuentas cero, sino que es el cero, digámoslo, con respecto al promedio de las actividades semanales. Y uno va viendo en qué punto tiene el pic. Y el compact index es un estadístico de entropía un poquito menos intuitivo, pero que da cuenta de la sparness de la distribución. Cercano a 3.5 significa que la distribución es cercana a una normal. Y cercana a cero significa que es totalmente aleatoria. ¿Sí? Más o menos para que entendamos los márgenes. Ahora, nosotros vamos a entender cómo los estudiantes, dentro de qué hora los estudiantes interactúan con los LMS. Y mayoritariamente los estudiantes de ingeniería se conectan en la tarde-noche. Entre las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche aproximadamente. ¿Sí? Esto es lo que se ve acá. ¿Qué hicimos nosotros después? Tratamos de segmentar. Tenemos la nota del segundo semestre y la dividimos en rendimientos bajos, promedios o altos. Si está bajo una división estándar, tiene rendimiento bajo. Si está entre una división estándar, o un Z-score mejor dicho, entre menos 1 y 1, lo catalogamos como un rendimiento promedio. Y si está sobre, un Z-score sobre 1, tiene un rendimiento alto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros tratamos de entender los patrones de uso por día a lo largo de la semana, distribuidos en horas. Esto está normalizado por rendimiento académico. Entonces, como podemos ver, en general los estudiantes, cuando se comparan con su mismo tipo, entre comillas. O sea, cuando comparamos qué hacen los estudiantes con rendimiento bajo, qué hacen los estudiantes con rendimiento promedio y con rendimiento alto, vemos que el patrón de uso no es muy distinto. Sin embargo, cuando empezamos después a comparar cuentas entre, sin normalizar, entre rendimiento, ahí vemos que hay diferencias. Este día de acá, el sábado, es donde hacen, tienen pruebas toda la semana. Entonces, efectivamente, se ve una baja en el uso de actividades. Entonces, ¿qué hicimos después nosotros? Como podemos ver aquí, la razón de participación, los estudiantes que tienen alto desempeño, tienden a tener un número de semanas efectivas sobre la mitad. Eso quiere decir que tienen semanas efectivas como de 13, 14 semanas efectivas, 12 meses, en comparación con los rendimientos bajos que están por debajo de las 10 semanas efectivas. Aquí me equivoqué, no hay razón de participación. Lo siento, este es el SKUNES. Entonces, el SKUNES tiene sentido, estudiantes que tienen bajo rendimiento, tienden a tener mayores actividades en la primera semana. Y estudiantes que tienen alto rendimiento, tienen a estar distribuidos a lo largo del semestre. Estos son los resultados con la aproximación del aprendizaje, el cuestionario LEMPLAS. Mayoritariamente, hay un puntaje promedio superior, no significativo, con respecto a la dimensión estratégico. Nosotros hicimos análisis de clúster con esto, pero no lo voy a mostrar por temas de tiempo. El soporte de la familia está muy bien valorado por los estudiantes en los contextos, en el contexto chileno. Actividades culturales es lo que está menos valorado. Ahora voy a pasar, una vez que ya entendemos menos los patrones de uso de los estudiantes con las plataformas y con los LEMPLAS, ahora queremos ver si estas parales son buenos predictores del rendimiento académico. Para eso utilizamos un algoritmo de Machine Learning, que es el Support Vector Regression, por varios motivos. El principal es que no hay problema de multiconalidad. Y el segundo es que uno puede incorporar un margen de pérdida, ¿cierto? Debido a que estamos trabajando con cuestionarios autorreportados y en los contextos latinoamericanos hay bastantes secos con respecto a cómo los estudiantes responden. Entonces, nos parece apropiado utilizar este algoritmo. Como área dependiente, utilizamos el Zscore del segundo semestre. Y incluimos el Zscore, las notas, rendimiento académico del primer semestre para predecir la del segundo semestre. Y utilizamos un kernel lineal, ¿sí? Entonces utilizamos tres modelos agregados. El primero solamente incluye Pre-College y rendimiento académico. El segundo incorporamos LMS. Y el tercero incorporamos LMS. ¿Sí? Básicamente, con el modelo 1 se explica un 32% de la varianza total. Incorporando las variables de LMS, se incrementa en un 37. Y ya incorporando LMS, solamente aumenta a un 38. Entonces, las variables LMS dan cuenta o explican bastante poco el rendimiento académico. Voy a mostrar solamente el modelo 3, que es el más completo, para tratar de entender algunas cosas interesantes. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Estos son los resultados de la regresión del Support Vector Regression. Los separamos por el tipo de datos que tenemos. Rendimiento académico arriba. Pre-College, LMS y el LearnPlus. Ahí está el coeficiente de determinación, un 38. Voy a... Aquí está un poquito más claro. Entonces, con respecto a las fuentes de datos de rendimiento académico. Hay algo en común, el Z-score del primer semestre. La nota del primer semestre es el que mayor ponderación tiene en la predicción del rendimiento académico. Esto está alineado con todo lo que se reporta en la literatura. El ratio de créditos. El ratio de crédito es crédito reprobado dividido en total de crédito. También es un muy buen predictor del rendimiento académico en el segundo semestre. Pasando ahora a Pre-College. Datos de Pre-College. Vemos que los puntajes de ciencia y de lenguaje tienen efectos positivos, significativos en la predicción del rendimiento académico. Uno podría pensar que es interesante cómo la PSU de lenguaje son buenos predictores para el caso de ingeniería. Nosotros hicimos esta comparación para el caso de la Universidad Católica. Y el buen predictor, el puntaje predictor es el de matemática. Entonces, estamos trabajando con facultad de educación. Entonces, vemos que hay diferencias disciplinares con respecto a qué background es buen predictor del rendimiento académico. Vemos que el puntaje matemática de la PSU, curiosamente, tiene un efecto negativo en el rendimiento académico del segundo semestre de las carreras de ingeniería. Hemos reportado un par de casos. Aquellos. Con respecto a la oral MS, vemos que el min y la desviación estándar son muy buenos predictores del rendimiento académico. A diferencia del centro de masa igual, sin embargo, es negativo. ¿Qué significa eso? Que estudiantes que tienen conexiones muy por sobre terminar el semestre, les tiende a ir, tienen menores rendimientos académicos. Entonces, ¿qué significa que uno esperaría que hubiera una distribución bastante cuadrada o rectangular para que tenga un buen impacto en el rendimiento académico? Con respecto a la palabra LEMPLAS, esto está muy alineado con la literatura. Los predictores significativos son los aprendizajes estratégicos y el aprendizaje profundo. ¿Sí? Aquí no aparece el superficial, pero el superficial es negativo. Esto está súper alineado. Estudiantes que tienen disposiciones profundas o estratégicas a su estudio, les tiende a ir mejor que estudiantes que tienen disposiciones superficiales. Aquí vemos que esto está dando cuenta de los signos. Está súper alineado con lo que reporta la literatura. Y voy a ir porque creo que me queda poco tiempo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? ¿La variable LMS es un factor relevante que explica parte de la varianza del rendimiento académico del primer año? Uno puede entender esta actividad online como proxys de perseverancia, estudio metódico o engagement. Generalmente son proxys de engagement. Las variables LEMPLAS no son buenos predictores del rendimiento académico. Consecuencias de esto, por ejemplo, uno puede decir, ok, no es necesario aplicar un cuestionario LEMPLAS para tratar de entender el comportamiento de los estudiantes en ingeniería. Hicimos la comparación con otra universidad y con la facultad de educación de la Universidad Católica. Efecto contrario. El LMS es muy bajo predictor, al contrario con el LEMPLAS. El LEMPLAS es muy buen predictor. Entonces, uno puede decir, dependiendo de la disciplina, dónde aplico un cuestionario o dónde no lo aplico. Vemos que las disposiciones estratégicas y profundas son relativamente buenos predictores del rendimiento académico en comparación con las disposiciones superficiales. Y estudiantes, en este caso, que tienen disposiciones profundas o estratégicas al aprendizaje, tienden a usar los LMS de mejor manera o con mayor frecuencia. Ahí uno tiene que entender de qué manera ellos significan estas interacciones. Y eso, muchas gracias. Es alta información. Gracias. 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 Gracias.